muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver animal well que acaba de salir de salida en el xbox no en el xbox no loco ha salido en el playstation plus estoy acostumbrado estamos acostumbrados a que los juegos salgan de salida siempre en el xbox no tío el juego ha salido en el playstation plus vale extra animal well no sé qué me voy a encontrar vale parece parece que es un un juego de puzzle he visto poco lo poquito que he visto me gusta quiero ver más vamos a ver primero paso impresiones y tutorial parece que es un juego de puzzle de relativamente aventura vamos a ver qué nos encontramos y ya os digo disculpa la confusión pero es un juego que entra hoy en playstation plus y si no me equivoco en el extra vale despertar saltar ok bro well let's go oh 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 un momento un momento un momento un momento un momento y este que hace se pira ay dios mío dónde voy vamos aquí vamos a ver qué hay cofre huevo huevo secreto encuentra un huevo no he visto ni los trofeos vamos a ver los trofeos encuentra el mapa encuentro ocho huevos vale parece un tipo metro de invania encuentra 16 huevo señor de los huevos 32 huevos what the fuck encuentra todos los huevos secretos vale vale tengo un huevo ya hermano qué hago eh aquí también hay algo tío qué cojones loco hostia no puedo necesito habilidades o algo tía que para no ya tío vale vamos a seguir por esta zona eh me puedo caer el agua voy a probar muero vale morimos vale entiendo que no me puedo caer en ningún agua vale no me voy a tirar más o qué bonito tío que bien qué guapo eso tío que le dé vale voy a probar subo vale estupendo quiero subir vale aquí entiendo que si me caigo bajo el nivel de abajo vale aquí no hay nada ahí tiene que haber algún tipo de habilidad manivela gira la manivela oh ostia que darse prisa what pero si le dado qué cojones aquí estoy en la mierda me muero vale y ahora como y ahora como y ahora como llego allí ostia me está rayando ya empezamos tío ah vale aquí hay otro joder chaval buah 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 el juego es una hiperfumada ostia chaval increíble increíble y ahí arriba como llego tío buah 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 guapísimo tío teléfono hola te gustaría guardar el progreso vale y dónde está lo que hay ah si salgo vale venga va vale por ahora bien por ahora bien bien raro pero bien what what the fuck pero ay dios mío pero qué pasa que no puede verme o qué me persigue no entiendo no entiendo nada tío hace resistencia a las flores tío que bueno eh muy bien eh muy bien muy bien cuidado el juego eh vale de lujo ostia me pega un cabezazo ahí vale por ahora voy a coger vale eh arrojar arrojar que es tío estoy lleno no puedo qué va con esto lo puedo tirar what the fuck ostia tío vale ah mira ya hay plantas por todos lados vale 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 de lujo vale le voy a pegar a este en la boca y yo oh con que lo eche qué bueno tío qué guapo tío con que lo eche ahí en medio me vale no hace falta que no hace falta que se lo tire en la boca ya sabes hola hola subo vale estoy aquí y ya entiendo que puedo ir hacia pues ir un poquito más hacia delante estupendo ahí arriba hay algo tío ha brillado brilla no sé si tengo que coger alguna algún tipo de habilidad o algo oh un huevo ah no un huevo no encontré el mapa let's go buah 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 el mapa da miedo tío el mapa da miedo parece gigante comer fruta ah y hay más fruta vale ya no puedo comer más fruta buah es jodido tío eh estampillas estampillas qué coño es esto es un huevo no ah no esto es como mi mi stand donde yo deposito todos los huevos vale 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 y en base a la cantidad de huevos que tenga se miran abriendo puertas no quiero pensar no vale por aquí pero por aquí no puedo vale vale vamos a seguir por aquí pienso que tengo que seguir al zorro primero en contra este disco disco de qué que hace que hace que hace que hace what hijo puta por qué me persigue hijo puta tonto vale 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 pero yo quiero tío y si yo tiras esto aquí vale ahora sí a este no lo asusta, a este no lo asusta, aquí no podemos hacer nada con ese tío por ahora vale, tengo que darme prisa, vale porque entiendo que este va aquí, este va aquí y este va aquí perfecto, perfecto, let's go, eh, aquí hay algo, eso que es, nada estupendo, teléfono, necesito vida tío, a mí me deja de teléfono y de historia, furtita, ahí está vale, ahí arriba hay cosas y aquí hay, aquí hay algo que no llego ni de coña no llego, ostias que además hacen mucha resistencia a las plantas tío está muy guapo, me está gustando mucho, tiene su rollo vale, aquí hay un animalito que ahora me persigue, que yo, ahí me voy, ahí te quedas estupendo, seguimos adelante, eh, espera, 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 vale, ahí hay algo, aquí hay algo, ostias no te vayas, hombre ostias, ¿dónde voy? vale, ahí arriba hay algo ahora mismo parece que no hay problema vela apagada, what? vela apagada, ¿y qué quiere que haga tío? ¿cómo lo enciendo? gilipollas no lo entiendo vale, ahí tampoco puedo subir, sí, sí puedo subir sí, sí puedo subir vale, hay un perro por aquí otra vez tío, déjame ya en paz ¿lo distraigo? no, no puedo distraerlo tío vale ostias what? what the fuck? ¿qué nota tío? ostias me caigo tío y podría y podría ah déjame en paz podría ostias y de coña tío sí, sí puedo, sí puedo llegar vale, si interrupción, ¿caría? vale suéltame, hombre ostia, qué jodidera tío los putos puzles guau chaval los putos puzles son buenos tío, ¿eh? tiene un buen rollo de puzles, ¿eh? os lo digo ya ay, epa perfecto vale, voy a ir primero por aquí eh, eh, fruta vale, esta es la zona que he descubierto antes pero quiero... vale, es muy bien, pero ¿cómo llego ahí? ah, vale, aquí sí puedo ahora disco falso disco falso disco falso, ¿qué quieres? ah, joder, qué bueno tío disco falso vale uy, 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 hijo de puta WTF estaba tengo el disco falso si tengo discos falsos, vale hostia hijo puta en nota vale, vale, vale ahora sí, perfecto vale, ahora sí, perfecto ya podemos ir para arriba de lujo vale, aquí ya no puedo, está bloqueada se abriría desde aquel lado no puedo y cómo cambio yo vale, al R1 al R1 cambio pues está muy chulo, tío, la verdad que las expectativas creo que las está superando con crecen y todo no me esperaba yo ir por ahí con una patata no me esperaba yo ir por ahí con una patata y que la verdad que fuera tan tan interesante tan tan molón con el tema puzzles y tal con el disco ay, aquí hay fruta con el disco podría no puedo hacer una mierda, tío más adelante entiendo entiendo que cogeré entiendo que más adelante cogeré que más adelante cogeré una algo para hacer fuego vale, puedo coger por aquí abajo no ¿puedo golpear al perro? ah, sí, sí, sí lo busca, tío qué bueno busca busca vale vale por aquí bien vamos a darle al interruptor vale el juego es muy guapo la verdad que sí esto tiene que abrir la puerta vale perfecto muy bueno eso, tío vale cuidado que correr qué haces, tío qué mierda es espera, ¿por qué no bajo, tío? what the fuck hostias vaya mierda, tío qué coraje pero bueno lo bueno es que ya hemos desbloqueado eso y podemos continuar sobre la marcha vamos a probar ahí una cosilla más bueno, ni de coña, tío me cuesta ahí vida por cojones, tío hostia ah, vale, 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 vale a ver aquí hay una palanca yo le he dado antes ya ah, joder y esa palanca yo no la he visto antes, tío fósforo, vale, tío ahora sí ¿dónde voy? estoy en la mierda, tío vaya caída vale, esto que es un conejo bueno, tiene pinta de que de que los niveles son gigantes, ¿eh? what hostia, qué bueno, tío pero eso, tío yo entiendo que si me tocan, me muero ¿verdad? sí, 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 entiendo vale ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo llego ahí arriba, tío? no puedo, tío bueno ah, vale, vale lo sabía, tío soy gilipollas, lo sabía había que hacer ahí un salto de fe, tío hay que hacer ahí un salto de fe y aquí otro vale perfecto ¿y ahora qué? vale esa zona de abajo se abre vamos buah, jodido, tío, ¿eh? eh, eh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? what the hell buah, 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 buah buah, buah, buah buah, increíble, tío que locura tío que bueno la verdad como bajo ahora el juego es buenísimo tío tengo fósforo aquí tengo el fósforo aquí ¿y qué pasa? no entiendo nada locura tío esto no que el fósforo que bueno tío ¡me morí! pues nada gente vamos a dejarlo por aquí porque quería enseñaroslo por encima pero la verdad que el juego me está sorprendiendo me ha flipado no esperaba realmente que fuera a ser tan bueno y tan interesante un indie bastante morón y que está de salida si tienes extra si no recuerdo mal en el PlayStation Plus así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!